Sí, la tristeza hace parte de la muerte, ¿no? Pero es necesario también, es un proceso. Tenemos algunos espacios olvidados por la pandemia, al igual que todo el planeta Tierra. Machine Messiah del 2017, un disco muy importante en el Top 25 de mi programa. Y luego vendría el álbum Cuadra del año 2020. ¿Qué nos quiere recordar usted de este disco, Andreas? Hablando de Machine Messiah, porque Cuadra empezó ahí. Trabajar con Jens Bogren en Suecia. Cuadra realmente es un disco muy especial en nuestra historia. Cuadra es un disco increíble. Creamos el Sepúl 4, todo conectado con el concepto del número 4. Es un disco muy especial que todavía está aquí con nosotros. La primera vez que vamos a presentar temas Cuadra en su país, en la gira. Y muy contento con esto, ¿no? Y también muy feliz de celebrar en Colombia los 40 años del grupo, ¿no? ¿Podemos decir que es una segunda, es una tercera parte? ¿Sería como una trilogía entre Machine Messiah, Cuadra y Sepulcuarta? Sí, Sepulcuarta obviamente no estaba planeado. Yo no tenía un concepto de sepultura sin las giras, sin el escenario. Y entonces la Sepulcuarta fue un acto de sobrevivencia, de sanidad, ¿no? Dejar, de mantener motivados como músicos y todo. Y fue increíble. Creo que tiene un espacio muy, muy único y especial así en nuestros corazones porque fue un disco que nos mantiene vivos. Examinando, parece que el destino hubiera sabido que era el disco de despedida. Y estamos en el 2024 donde usted meses atrás ya anuncia que Sepultura no va más. ¿Por qué esa decisión, Andreas? Porque la muerte es nuestra gran maestra. El cerramiento de ciclos, ¿no? Cerramos ciclos y morríamos todos los días cuando cambiamos de profesión o cambiamos de empleo, cambiamos de relacionamiento, cerramos relacionamiento. ¿Por qué no parar en un momento tan especial, tan tranquilo, tan consciente? ¿Por qué necesitamos una pelea, una situación de caos que no controlamos para parar las cosas, no? Es un privilegio. Muerte es un fato, es una maestra. Aprendemos mucho y estoy aprendiendo mucho a través de la muerte de la pandemia, la muerte de mi querida esposa, la muerte de Sepultura. La manera como pensamos, un disco, por ejemplo, hay un fin. Todo hay un fin. El fin es necesario. Hablemos de la gira, de la gira de despedida, la que usted va a presentar aquí en Bogotá. ¿Esto fue amistoso? ¿Por qué Eloy no acompañó al grupo en la gira? ¿O hubo un consenso entre ustedes para que ingresara Grayson? Me pareció una perfecta elección porque es un joven. Ahí troqué, ligué para él, conversé con él, hablé con él, con su familia y todo. Estaba muy contento por la oportunidad. Y en dos días cerramos todo, los contratos y ahí ya estaba en Brasil una semana después para platicar y ensayar. El primer concierto fue el primero de marzo, ¿no? El 6 de febrero Eloy anunció su salida y el primero de marzo, el primer concierto. Grayson, 21 años de edad, con mucha técnica, mucha gana. Es una buena onda, una persona fantástica y muy contentos, ¿no? De tener esa oportunidad de hacer esa despedida con este gran baterista, con nosotros. El repertorio de canciones, imagino que usted estará planeando algo para revisar toda la discografía de Sepultura. Para el festival vamos a hacer lo posible para poner dentro del tiempo que tenemos toda la historia del grupo. Será una gran celebración y vamos a representar toda la historia, por supuesto. El futuro. Usted precisamente ha trabajado con De la Tierra. Estos proyectos van a continuar ya que Sepultura posteriormente ya no existirá. No estoy pensando mucho en esto ahora. Yo quiero realmente celebrar el presente, el momento, estar acá, no perder energía con un futuro mucho lejos, ¿no? Yo quiero buscar otros desafíos, tocar con gente diferente y hacer cosas diferentes y veremos, veremos a su tiempo. Andreas, ¿usted qué quiere decirle a los rockeros como yo, que hemos seguido todos estos años de Sepultura y estamos tristes? Porque obviamente va a haber una celebración, vamos a acompañarlo a usted sin lugar a dudas, pero pues estamos tristes. Esto no es fácil para nosotros. Imagino que en Brasil estarán también de igual forma. Sí, la tristeza hace parte de la muerte, ¿no? Pero es necesario también, es un proceso. La tristeza la pasa, la alegría también, pero pasa. Y hace parte de lo que somos, ¿no? Es un proceso también educativo, de educación emocional y mental también, racional, ¿no? Te agradezco mucho y adelante seguimos. Nos vemos pronto. Amigos y amigas de Colombia, Andreas Kisser acá. Un saludo para todos de Radio Onica. Un beso. Gracias.